Este me va a comprar pura velocidad. Vamos a ver si va a ser más rápido. Voy a pasar por la torre, marisco, así. Es brutal, marisco, es brutal. No hay otra palabra para describir esta mierda. Marisco, al Merlin, caiganle, 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 de una, 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 de una. ¡Buenísimo, Martine! Salte, salte de la torre, que Juan defienda. ¡Pum! Buenísimo, Juan. ¡Eeeh, esta puta, esta puta! Nos mata a todos, nos mata a todos. Dale, dale, sin miedo. ¡Le puso el muro en la cara el imbécil! ¡No! ¡Le pegó un minion! ¡Bobo! ¡Se rodearon! ¡Es peorísimo!